muy bien señores entonces como estábamos diciendo vamos a trabajar hoy contactos para esto ya tenemos en solidworks creada una geometría y vamos a estudiar las la influencia de las distintas interacciones entre los cuerpos vamos a estudiar la influencia del tipo de contacto seleccionado en los resultados finales entonces estamos en ansys estamos creando un análisis estático estructural como lo que nos interesa son los contactos no vamos a alterar en esta ocasión nada de las propiedades de los materiales vamos a dejarlo con el que trae por defecto que suena estructural un acero estructural nos venimos entonces la geometría y en geometría botón derecho importamos geometría el programa tiene si ustedes lo instalaron después de haber instalado porque el programa de diseño vea como él reconoce en que está usted trabajando entonces o bien usted busca el archivo o el que programa le recomienda porque sabe que usted lo tiene abierto entonces vamos a seleccionar este como en la integración en teoría es perfecta puede dar algunos problemas dependiendo de de geometría este tipo de archivo y demás pero si uno tiene suerte la integración es perfecta y si yo hago cambios en el modelo que estamos abriendo aquí si yo me voy a solibor si hago cambios el programa me pide un update y hace un update a la geometría vamos entonces a modelo a mirar nuestro modelo de elementos finitos muy bien lo primero que ustedes deben hacer cuando importe una pieza sea de solibor de solidez o de lo de donde sea o de hijos es verificar la geometría y lo primero es verificar que sean cuerpos sólidos cuando sale con el cubito pues son cuerpos sólidos normalmente y vemos que están plenamente diferenciados puede darse el caso en algunos casos cuando no traes de hijos o de stl mayormente de stl siempre da problemas porque eso es un archivo de malla de puntos o incluso de este que es otro de los archivos neutros fundamentales puede darse el caso de que no te aparezca como sólido sino como superficies y se han dado casos en los que alguien desconoce esto y entonces realmente lo que está recreando creyendo por ejemplo que está recreando un cubo lo que termina es haciéndole el análisis a un shell o una membrana lo cual le da obviamente resultados completamente diferentes a lo esperado y puede resultar que alguien con poca experiencia en estas cosas crea que el resultado de su análisis es el correcto cuando en realidad no está trabajando con sólidos sino con sales ok una vez hemos verificado nuestros sólidos que realmente tengamos un sólido pues ustedes usualmente pasarían por aquí verificarían cada uno que tenga el material que ustedes esperan si así ya lo cambiaron en ingeniería pues aquí deberían tener la posibilidad de cambiarlo por los que estén asociados al proyecto muy bien vámonos a lo que realmente nos importa en la clase de hoy y es los contactos o conexiones como la llaman 6 vemos aquí en el sentido físico nosotros esperaríamos varios contactos ustedes me pueden decir qué contactos esperarían en la vida real que se están produciendo listo contacto entre las placas pero qué tipo de contacto o sea qué superficie estaría en contacto esta superficie de aquí estaría en contacto con esta de aquí existe la posibilidad de que eso suceda entonces cuál sería está aquí esta superficie de aquí con esta de aquí verdad es la que no esperaría listo pero recuerda una cosa sus modelos son deformables y puede darse el caso en el que usted deba prever algún tipo de contacto que no se den en origen es decir supongamos en un caso extremo que en un momento dado de mi simulación por lo que sea sean las que fuesen mis condiciones de frontera esta placa se dobla sobre sí misma y esta superficie también entre en contacto con éste una formación extrema pero puede suceder verdad un proceso de conformación por ejemplo no entonces un error común es no prever los posibles contactos sino simplemente quedarse satisfecho con los contactos que ansys por defecto decreta y ya vamos a ver el impacto que tiene tan grande eso si yo estuviera preveyendo si yo pudiera prever que hay o que puede haber un contacto entre esta superficie y esta yo debo decirle a ansys que debe hacer en tal caso y vamos a ver qué otros contactos creen ustedes que puede haber en este problema no bueno te podría afectar si está a punto de haber pero no hay entonces activa algoritmo de detección de contacto y eso pues siempre consume algo de de procesador pero en general pues no pasa nada pregunta que otro contacto hay no hay más el pin y las placas las placas en este sí listo entonces tendríamos que poner un contacto entre la superficie exterior del cilindro que conforma el pin y la superficie interior de cada uno de los agujeros listo vamos a ver qué fue lo que hizo aquí sin haberle preguntado entonces empieza a establecer contactos estos son los automáticos dice hay un contacto lo ven y aquí señores no sé si ustedes ven allá abajo aquí abajo dice pin 1 placa 2 región de contacto pin 1 placa 2 si ven cuáles son esa sería la placa 2 esa es la superficie de contacto de pin 1 en rojo la superficie de contacto de la placa 2 en azul ok bien contacto 2 lo mismo pero con la otra placa pin 1 placa 1 y por último contacto 3 que sería esta superficie de aquí con respecto a esta superficie de aquí hasta el momento bien sino el programa reconoció todos los contactos ahora yo les hago una pregunta si entre esta placa y esta placa hubiese una distancia de dos milímetros el programa reconocería ese contacto exacto hay una tolerancia en esos contactos entonces usted debe tener eso presente como les decía antes puede que se esté dictando un contacto entre dos superficies que no están en contacto originalmente pero que a lo largo del proceso pueden llegar a estar en contacto pero entonces si ese fuese el caso no me pondría ansys un contacto automático la tolerancia es pequeña para ese tipo de detección puede ser no sé en menos de un milímetro dependiendo del tipo de unidades que se utilice si usted tiene dos milímetros si usted tiene dos milímetros el programa no le pondría el contacto si entonces vean como muchachos la facilidad del programa lo puede llevar uno muy fácil a cometer ciertos errores porque vean que nosotros podemos correrlo ya es decir vamos a hacerlo vamos a poner condiciones de frontera primero que todo vamos a mallar vamos a mallarlo como lo hace el programa no sé qué tipo de ese es un quad dominated que se caracteriza porque el programa intenta en la medida de lo posible utilizar elementos cúbicos en algún punto no tiene más remedio que utilizar triángulos sabemos los problemas que nos da esta malla no especialmente aquí quiero que vean una cosa esto es importante miren 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 cómo son los nodos unos en comparación con los otros no es decir vea que todo esto es un elemento en la placa y ese elemento está en contacto con tres elementos de el pin que puede suceder ahí como mínimo va a haber imprecisiones si o no verdad quiero que vean otra cosa que es interesante vean muchachos cómo se desvía cómo se desvía la geometría vean la diferencia que hay entre la geometría real y la geometría de la malla que es como ya hemos visto y hablado muchas veces el programa a partir de ahora ya no entiende de geometría sino de malla verdad entonces vean el caso que ustedes están analizando es este donde esta circunferencia más bien se convierte en un hexahedro y vean la penetración que hay antes de que entonces que creen ustedes que va a pasar en la simulación ahora será confiable alrededor de esta zona que nuestra zona de interés además pues no verdad vamos a poner las condiciones de frontera no me importan mucho simplemente voy a poner carga una fuerza aquí de 50 minutos dirección la voy a poner perpendicular jalando ok en donde ahí y esta de aquí que le pongo aquí muchachos un empotro un empotramiento ahí está listo que le vamos a preguntar vamos a preguntarle deformación total esfuerzo equivalente de bombices vamos a ponerle factor de seguridad y no sé si ponerle alguna otra cosa una herramienta de contacto también nos puede servir me voy a preguntar si se crea contacto entre esta y esta lo que contacto hay ahí listo vamos a correrlo me haría de honrarse poco porque la malla gruesa ok deformación total muchachos este es el comportamiento que ustedes esperarían para la deformación me refiero ustedes que dicen qué está pasando aquí estamos contemplando deformación tenemos una zona empotrada deformación cero por definición porque fue una de nuestras condiciones de frontera verdad un extremo libre que es el que de verdad se puede desplazar este de aquí donde mayor el desplazamiento donde esperamos sí o no ahora esta curvatura que se debe sí nuestro sistema no era simétrico pregunto sí entonces porque esa curvatura no es simétrico muy fácil porque nuestro sistema no es simétrico la condición de frontera que le pusimos tenemos y vamos a animarlo para que ustedes vean lo que sucede vea mira el movimiento cierto la fuerza siempre es perpendicular a la superficie sí o no entonces a medida que aumentó la fuerza y dada la condición desde allá del extremo derecho entonces sí se va a producir esa flexión que ustedes están viendo ahí cierto si hubiéramos estudiado otro caso en el cual las fuerzas no hubiese en el cual no hubiese una una fijación sino otra fuerza de la misma magnitud cambiaría qué opinan entonces vamos a pararlo y vamos a hacerlo vamos a fix el support vamos a eliminar y vamos a cambiar esta fuerza está de una cara vamos a ver si podemos aplicar de una vez ambas caras vamos a ponerle otra entonces y en esa dirección está bien entonces ahora sí nuestro sistema es completamente simétrico veamos qué sucede debería salir un mensaje vean la diferencia no y vean lo que me está diciendo ojo que ustedes deben leer estos avisos y dice la deformación es larga comparada con él con la caja del modelo cuando hablan de bonding box haga de cuenta que yo tengo el modelo y lo meto dentro de una caja esa caja es la bonding box el programa lo que está haciendo aquí es comparar como de grande la deformación comparada con las medidas originales de esa caja de esa bonding box o caja contenedora entonces por favor dice verifique las condiciones aquí dice el estatus del contacto ha experimentado un cambio abrupto por favor verifique sus resultados uno o varios cuerpos puede estar su su restringido y está experimentando y está experimentando movimiento de cuerpo rígido se han añadido resortes débiles y nos encontramos de nuevo el problema de los resortes débiles lo recuerdan de cuando estábamos trabajando con la placa si o no debido a las pequeñas asimetrías y a la imprecisión inherente al método pues no va a ser perfecta la solución de las ecuaciones de equilibrio entonces él tiene que añadir pequeñas fuerzas que hagan que esas ecuaciones converjan pero entonces vamos a ver deformación total esto es otra cosa no pero vean lo que está sucediendo miren el modelo como se mueve si lo ven pero torque porque vean muchachos la fuerza siempre es perpendicular a la superficie donde se decretó si o no a medida que se produce la aplicación de la carga se flecta una milésima de grado porque porque una pequeña descompensación entre la parte externa de la placa y la parte interna porque la parte externa no está restringida por nada sin embargo la interna está restringida por la otra placa eso crea esa simetría y es lo que hace que se cree este movimiento en otro tipo de programa por ejemplo en el abacus este modelo no corre y me parece no sé aquí según con quien hablen ustedes me parece peor que corra en el sentido de que él te está mostrando algo si te está mostrando colores te está mostrando resultados pero vean que es una simulación altamente inestable el programa estabilizó de manera artificial y usted no sabe cómo y hasta qué punto obviamente por favor recuerden el auto scale cierto vamos a ponerlo en escala real para que vean realmente como de poco es esa injerencia y aquí ustedes deciden bueno si el programa metió la mano ahí pero tampoco fue para tanto cierto pero ahí es donde entra su juicio y generir veamos entonces ahora los esfuerzos el esfuerzo equivalente miren esta es la distribución de esfuerzos entre ambos componentes vamos a decirle que demuestra donde está el máximo donde está el mínimo el mínimo debe estar en uno de los extremos pensaría yo por allá en una de las esquinas está ahí no pasó nada sin embargo nuestro esfuerzo máximo está aquí y vean el valor 99.532 megapascales megapascales hace rato vean esto factor de seguridad vean factor de seguridad de 8 por aquí de 8 por aquí el resto todo falló como tú dices si es bueno tiene uno pero aquí desde luego esto se desintegró hace mucho rato cierto les parecen consistente los resultados con lo que esperarían a la vida real o vamos al esfuerzo no pensemos tanto en magnitudes sino en distribución de esfuerzos dónde están y cuál es el patrón ustedes qué dicen si así es como lo esperaría seguramente con la realidad pero yo sí opino que los esfuerzos máximos están alrededor de esa pero y tú qué opinas sí ahí sabíamos que insólita también que esperábamos que no sea una tercera pero me parece que la manito es muy alta comparada con nuestros esfuerzos pues hay una concentración no vamos a decirle que me muestre los elementos o sea innegablemente hay concentradores de esfuerzo vean aquí esta herramienta que es interesante aquí tenemos toda la geometría le voy a decir que me haga un CAPED ISO SURFACE y van a ver para qué sirve esta herramienta yo quiero identificar exactamente dónde están los mayores esfuerzos como que no lo puedo ver bien voy a escoger aquí le voy a decir vea vaya quitándome no puedo decir que me vaya quitando una u otra de acuerdo al esfuerzo si ven de acuerdo a la distribución de esfuerzo y aquí vean lo que estoy haciendo ahí lo tengo a 30 esto es miren aquí esta herramienta es bien interesante miren aquí les estoy diciendo quítame lo que esté por debajo de este valor si yo le pongo 1 bueno él decidió que solamente me muestra por debajo por encima de 30 pero vean a medida que voy subiendo va eliminando los elementos que estén sometidos a esfuerzos menores a lo que yo estoy diciendo ahí si ven y de esta manera llego finalmente al lugar donde estoy buscando el esfuerzo máximo y vean dónde está en esa superficie pero de quién ah muchachos del pin verdad que sí si ven si o no utilicen esta herramienta es una herramienta que utiliza muy poquita gente yo creo que es por desconocimiento pero así uno no tiene que adivinar sabe exactamente dónde está tu punto de mayor esfuerzo listo muy bien entonces ustedes dirían bueno este análisis le falta rigor en el sentido de mejorar la superficie la malla y todo lo demás pero en principio está bueno sí y obviamente revisar las fuerzas pues es una fuerza brutal ya que estamos hablando de 50 minutos por un lado y 50 minutos por otro no es una locura ok voy a quitar esto experimente con estas visualizaciones muchachos que son muy útiles pues yo les digo que ese modelo estuvo mal desde hace mucho mucho rato y esa no es la distribución de esfuerzos que no esperaría uno esperaría una mayor distribución de esfuerzos no hay donde ustedes la vieron para nada ponemos otra vez en exterior como es posible que estemos viendo este anillo si esto es un pin esta placa está siendo jalada hacia allá entonces la zona de máximo esfuerzo debe ser por aquí tanto para la placa como para el pin si o no y acá atrás no debe suceder nada verdad si o no muchachos lo mismo por este lado entonces cuál fue el error el error está en el contacto y veamos los contactos que nos está diciendo el programa para que vean la diferencia tan brutal que es entre dejar las cosas en manos del programa y el usted pensar realmente que es lo que quiere hacer entonces miremos primera región de contacto entre el pin y la placa hasta ahí todo muy bien pero vea el tipo de contacto que está poniendo donde donde tipo de contacto donde que quiere decir están pegados como si estuvieran encementados si recuerda lo del martillo entonces lo que se cree es una especie de elementos de costura esos elementos o ese tipo de unión bond puede funcionar en muchos casos pero usted debe tener claro que lo que si quiere es que estén unidos cuando usted no quiere que haya ni penetración ojo pues donde no hay penetración no hay movimiento relativo entre las superficies pero tampoco hay separación están unidos y vea que el mismo tipo de contacto puso por defecto para todos nuestros contactos entre esta placa y esta placa el programa asume un contacto donde también están soldadas y eso altera mucho los resultados entonces que podemos hacer que tipo de contacto le podemos poner a eso entre esta placa entre la placa 2 y la placa 1 ustedes creen que la fuerza de fricción será importante estamos hablando de la vida real tengo las dos placas que están pegadas por un tornillo la fricción es importante comparada con la fuerza del tornillo comparada con la fuerza del tornillo en este caso en particular miren que no tenemos un tornillo como tal que está haciendo fuerza en las dos placas una con respecto a otra por lo tanto uno esperaría que no hubiese una normal muy grande y por consiguiente que no hubiese una gran fricción entonces podríamos asumir un contacto sin fricción lo podría quitar el contacto de todos si quita el contacto de todos se me haga de cuenta que pasa una dentro de la otra y nosotros aquí en este caso podemos proveer cierta interferencia entonces que es lo que nos interesa nos interesa que no haya penetración de una placa con respecto a la otra pero no vamos a estudiar la injerencia de la fricción listo entonces miren que aquí donde dice type puedo seleccionar frictionless y frictionless es exactamente lo que les acabo de decir el programa detecta cuando las superficies están van a entrar en contacto y determina que no puede penetración a la otra pero no hay fuerzas tangenciales listo ok que hacemos con el pin y entonces les voy a mostrar qué opciones tenemos tenemos sin separación es distinto de onda en el sentido de que aquí en principio no las pega pero una vez el contacto ya no se despega ese sin separación listo frictionless ya lo acabamos de ver no hay penetración y no hay pero no hay fuerzas de fricción road esta es interesante aquí una vez entran en contacto por supuesto no hay penetración pero no permiten movimiento relativo de una con respecto a la otra pero para eso primero tienen que entrar en contacto ahora si entran en contacto y después se separan pero no lo permiten esa es la gran diferencia con bondes bondes entran en contacto y se quedaron pegados en road pueden estar tal 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 entran en contacto pero lo que no puede haber es este movimiento de desplazamiento relativo y después se puede moverse y por último tenemos friccional entonces aquí ya me está pidiendo coeficiente de fricción listo esto es fundamental muchachos para su proyecto entonces espero que lo tengan claro el vídeo se está grabando ojalá que no nos de inconvenientes ee si usted sabe cuál es el coeficiente de fricción entre ambas superficies pues lo puede ponerlo si no bueno por eso no responde mi pregunta qué hacemos con el pin el rod el rod el rod el rod entonces que no permita penetración ni movimiento relativo tú qué opinas movimiento relativo de hecho me parece una muy buena opción ¿sabes por qué? porque supongamos nosotros podíamos asignar una fricción en la vida real y veríamos como aumentan las normales en los puntos de contacto ¿cierto? entonces a la hora de la verdad sería lo mismo pero una cosa que ustedes deben tener en cuenta cuando poner una condición de fricción es que es intensivo en el punto de vista computacional ¿por qué? porque está detectando punto a punto de la simulación cuál es el comportamiento de ese contacto entonces ustedes lo pueden repasar por otro sin modificar excesivamente la física de su problema ¿está bien? en este caso Rob me parece muy bien porque yo espero que el agujero se deforme y que haya una parte que esté en contacto porque tampoco quiero que el pin empiece a dar vueltas adentro ¿cierto? pero permite que la parte trasera del agujero se abra como no esperaría entonces vamos a ponerle ese friccional robo para este y para el otro ok vean como muchachos añadir contactos hace que el problema se vuelva más lento todavía tenemos otra fuente más de costo computacional aparte de el número de elementos ¿no? y 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 cada que hace esto está haciendo una iteración esto es una iteración miren que los partes es el problema, lo hacía rapidito, en una o dos iteraciones. Aquí le está costando trabajo converger. Y al final no convergió. Y vamos a ver por qué. Sí. Pero entonces vean, el sistema fue incapaz de converger en una solución debido a las restricciones no lineales. Grandes esfuerzos, grandes deformaciones. ¿Sí o no? Entonces vamos a cambiar una de las fuerzas. ¿Cuál es el origen de la no linealidad de este problema en particular? Las deformaciones. Producidas por fuerzas muy grandes. ¿Cierto? Entonces vamos a bajarle las fuerzas. A ver si así converge. Me voy a ponerle 5000. Por un lado. Y 5000 por el otro. A ver si así. Vean la diferencia, ¿no? ¿Convergen o no convergen? Me baje las fuerzas. De 50.000 a 5000. Yo creo que ese tampoco va a converger. Nada. Entonces, señores, ¿qué hacemos? No se pudo. Exacto. Esa es una de las opciones. Cambiar las condiciones de frontera y estabilizar el problema. ¿Cómo se estabiliza un problema de esta clase? Cambiando condiciones de frontera. Entonces voy a quitar una fuerza. Y voy a poner ahí de nuevo el contacto. Y veamos qué pasa. De una, ¿sí o no? Vamos a ver. Esfuerzo equivalente. Pidando. Por esta cara y por la otra. ¿Se parece más a lo que esperaríamos o no? Pues está el mismo problema. Usted dice que... De que... Sobre un lado... Debería tener toda la... Pues o por una gran parte de la... El esfuerzo. Sí. Aquí sí cambia. La distribución con respecto a lo que teníamos antes, ¿cierto? Sin embargo, es cierto. Yo no estoy satisfecho con esto. Pero aquí podríamos interrogarnos si es un problema de la malla. También. ¿Cierto? Esa malla está muy gruesa. Vamos a... Intentar una última cosa y si no empezamos a refinar la malla. Y es cambiar el contacto entre el pin y la placa a frictionless. Simplemente que no haya penetración. Y veamos qué sucede. ¿Cuál creen ustedes que está haciendo el problema para el programa aquí calcular eso? ¿Por qué le está costando trabajo? Lo único que se fue cambiar la condición, ¿no? Ya no es Rope, sino Frictionless. Ajá. ¿Por qué era bondes? Pero aquí, a cada paso de la simulación, él tiene que ver qué está pasando con el contacto. Tiene que reevaluar, no solamente toda la fuerza, sino las fuerzas de contacto. Tiene que reajustar los nodos. Y no convergió. ¿Por qué creen que no convergió, muchachos? ¿Por qué este pin empieza a dar vueltas como un loco ahí? ¿Tiene esa condición? ¿Sí? Como hay una simetría en las fuerzas, todavía le empieza a rotar. Y nunca encuentra el equilibrio. Entonces volvemos a Rope. Y este proceso es un proceso muy común. En algunos casos uno ya tiene como... Como cierto instinto... Del tipo de contacto que le va a poner. A veces la propia física del problema te lo da. No siempre. Entonces le toca a uno probar. Vamos a refinar un poco la malla. Voy a cambiar la malla. Voy a poner un... Un método. A toda la geometría. Y le voy a decir... Que me aplique... Un multizom. ¿Cómo, perdón? El programa automáticamente le tomó cada pieza en dos dimensiones. ¿Cómo así que le tomó cada pieza en dos dimensiones? Pues en la hora de 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 la hora. Ah, ¿qué crees? ¿Cómo así? Pues que las plazas están en malla 2D. No, no. Este problema es 3D. Estoy aquí y quería... Que demostrar la malla. Vean... Con un multizom, ¿cómo cambia la malla, no? Bastante más regular. Sin embargo, problemas de tamaño. Y el problema de ahí es que esos nodos quedan libres. Y que esos nodos no tienen compatibilidad. ¿Cierto? Entonces, ahí ya toca el chicharrón, hermano. Podemos hacer varias cosas. Podemos correr un análisis preliminar, quitando el multizom. Y aquí... Y aquí... Veamos si podemos ponerle uno de convergencia. ¿Recuerdan dónde era? Equivalente es 3. Insert. Convergencia. Vamos a dejarlo al 20%. Solución. Vamos a decirle que haga 3 loops. Y resolvamos. Vean cómo va cambiando la malla. ¿Vean? Todo está todo. ¿Vean? Solo es mucho menos poquito. Gracias. Apenas volvieron el primer punto de la convergencia, por eso le puse poquitos. Apenas volvieron el primer punto de la convergencia. Muchachos, en la vida real ese problema se presenta, que el pin empiece a dar vueltas dentro de los agujeros. Un sistema equivalente a ese. El pin empieza a dar vueltas. ¿Se clava? ¿Se clava por qué? Pues se queda así, se queda fijo. Le da las fuerzas en el que está subentido, ¿sí? Completamente la definición. La selección, se clava, se clava, se clava, se clava, se clava y se clava. Eso es. segundo paso ya el cambio de fuerza estamos hablando de una subida de 100 megapascales de más de 100 megapascales de uno a otro y vean como cambia la malla ¿si bien? ¿esto se parece más a lo que ustedes esperarían o no? ¿verdad? ¿verdad? la malla. Entonces, en este caso, muchachos, habría que explorarlo más. ¿Qué haría yo aquí? Aquí, para este problema en particular, voy a interrumpir la solución. Para este problema en particular, y esto se ha demorado mucho, ustedes lo que podrían hacer es ponerle una condición sin fricción, pero restringir ustedes el movimiento del perno. Es decir, con una condición de frontera artificial al perno para que no se mueva. ¿Ok? Esa es una opción. O sea, ¿pone que por ejemplo una sin fricción en la parte de abajo del perno? ¿Por qué cuando? No. Se pone el contacto sin fricción con las placas. ¿Sí o no? Y al perno en la parte superior, por ejemplo, se le pone una de no rotación y de no desplazamiento en el eje. ¿Cierto? Y ya con eso el perno queda en su posición. No se puede salir ni puede derrotar. Y está restringiendo los lados de derrotar. ¿Sí? Señores de los contactos, nos queda muchísimo todavía que hablar. Es una de las cosas más complejas de este tipo de análisis. Una de las fuentes principales de no linealidades y de no convergencias y de error. Y vean el camino que hay que recorrer para una cosa tan simple como este. ¿No? Comparado como te lo da el programa en un principio. Cómo varían los resultados. Entonces, señores, quedamos así. Para el próximo jueves. Trabajo, impreso y en mi correo. Las dos cosas. ¿Sí? Trabajo, impreso y en mi correo. Y por favor, traigan, traigan algo que les interese analizar a ustedes. Porque ese es el trabajo por evacuación. Un ensamble estático. Sí. Estático. Vean el problema que tenemos. Y ahí van a tener ustedes que pagar contactos. Entonces, un ensamble estático, muchachos. No se caigan al cosillo solos. Y ahí van a poner algo que no va a ser. Y a lo simple que es, ¿no? Mira, mira esto que no lo vimos en la clase anterior. Y es como el programa va haciendo, donde los esfuerzos van aumentando, el programa va refinando la mano. Hasta que llegue a lograr de diferencia entre un punto y el siguiente. Pero también vean el tiempo que tarda. ¿Sí? Listo. Señores, dejemos así por hoy. Espero que esto haya quedado grabado. Si está bien, yo lo subo esta misma tarde. Eso es todo.